Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Serie Adicto. Soy con Tierra Incógnita, la primera temporada del capítulo 4 que se llama El Barco Encantado. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá. Y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, también en el video, ya. Bueno, resulta que Pablo y Eric quieren volver a entrar al parque para ver lo de la lámpara y bueno, ven que está como más custodiado por la policía y eso, pero entonces Pablo tiene varios lugares por donde entrar. Logran entrar por un sitio. Y resulta que tratan de poner la lámpara donde estaba guindada, pero conectarla. Entonces, bueno, la conecta, entonces le dice, no, que es así, no, que es al revés. Al final, bueno, la medio conecta. Dice, pero no pasó nada, no prendió, no hizo nada. Entonces le dice, dime cómo están los cables, los colores. Y dice, bueno, así, así, esa. Ah, ok, déjame hacerlo. Entonces agarra un destornillador, cambia los cables y apenas lo pone, dice, listo. Entonces dice, Pablo, ¿dónde estás? Ya no estaba Pablo, estaba él solo y no sé qué. ¿Qué es lo que pasa? Pero después vemos al mismo tiempo a Pablo solo. Y que, Eric, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? ¿Cómo desapareciste? ¿Qué pasó? Y entonces los dos empiezan a caminar a buscar al otro. Entonces, bueno, Pablo ve al pez este que tiene nada más la boca así, que se empieza a abrir un poquito, abrir un poquito, que es evidentemente un muñeco. Pero luego, bueno, aquí es una de las partes de susto. Este capítulo tiene más que los anteriores, definitivamente. El pez se convierte como en un pez de verdad monstruoso, abre la boca horriblemente y se le acerca y se trata como de salir. Entonces él se asusta, se echa para atrás y entonces de atrás salen unos tentáculos como de un pulpo y lo jalan hacia atrás. Una cosa así horrible, pega un grito. Mientras tanto, Pablo está viendo un lugar que tiene como claro, así redondo, una ventana como las de los barcos. Y ve que hay una mano ahí y se le pega, se pega la mano y luego se baja y se abre la puerta. Y entonces empieza a salir alguien medio así zombie y cuando lo ve se parece al papá. Y él dice, papá, entonces el papá le abre la boca así, también de susto y la boca se abre demasiado, es horrible. Entonces él pega el grito y entonces se ve después que él sale corriendo y está Pablo afuera. Y dice, te juro que este no causaba pesadillas, te lo juro, esta era inofensiva, es la primera vez que me pasa esto, no sé qué dice, la lámpara. Debe ser que la lámpara cuando está conectada causa las pesadillas y no sé qué. Wow, sí, debe ser eso, no sé qué, qué horrible y tal. Bueno, mientras tanto, Uma fue con la tía a una de las expediciones de los tours que ella hace en la cueva y tal. Entonces mientras ella está explicando las cosas que pasan en la cueva, Uma está agarrando piedras y se está alejando un poquito. Y en eso llega una parte en la que dice que no pase y se queda mirando una piedra ahí al final y tal. Y por supuesto otra parte de susto, sale detrás de la piedra un tipo que parece como indio, como aborigen, no sé. Pero también con los ojos y la boca encendida, así, ah, entonces ella se asusta horriblemente y sale corriendo. Entonces después se ve a la tía tratando de consolarla y luego en la casa también. Y cuando llega Eric, dice, ¿qué pasó? No, que algo le afectó allá, pero no sé qué es y no me ha dicho. Entonces va y la abraza y le dice, acuérdate que si Uma está en problemas, Eric la ayuda. Y después ella viene y lo señala y le dice, sí, si Eric está en problemas, Uma lo ayuda, así es, y te lo rescata, dice. Entonces en eso escuchan unos ruidos abajo, se asustan, pero eran los abuelos. Porque cuando hablaron con la hija, Uma le dijo abuela y ella se sorprendió mucho y le formó un rollo al abuelo de que no le había dicho que hablaba. Dice, no te quería emocionar, nada más dijo dos palabras y no sé qué, pero eso es algo. Entonces se vinieron los abuelos a visitar y la abrazaron, estaba muy contenta. Después también resulta que ella había armado, ella está armando las piedras que encontró la tía. Y bueno, de verdad que lleva un proceso ya bien avanzado. Pero también se puso a armar los cuadros que la mamá supuestamente no le habían gustado y los había roto. Entonces armó uno y lo mostró y no sé qué y tal. Pero cuando ella lo vio de nuevo, Uma se acordó de lo que vio en la cueva y entonces lo trató de romper. Y entonces Eric le dice, no, es de mamá, no sé qué. Y la abraza, entonces como para tratar de calmarlo. Al mismo tiempo está el hijo de, Axel se llama, el hijo del policía, que quiere ocultar que no encuentran al otro amigo. Que me imagino que también lo convirtió este Guille. Y entonces, no, que no lo encontramos y no sé qué y tal. Y entonces el papá lo descubre y le dice, bueno, es que él fue para el parque. Nos habló desde ahí, Guille, y no sabemos dónde está y tal. Bueno, me hiciste perder tiempo, le dice el papá y no sé qué. También se ve que como hay un momento en el que se encuentra Lila con, con, Lila es la medio noviecita de Alex. Con Eric y eso y ella lo defiende. Y entonces pues se ve a ella diciéndole por el celular de que, de que el pueblo todavía cree que ellos son los culpables. De hecho se ve a otra, a otra mujer otra vez señalándole la maldición de los Dalaras, una cosa así. Y entonces le dice, tú tienes algo que ver con lo que pasó en el parque. Y dice, no, no, yo no sé qué pasó y tal. Bueno, vamos a ver. Dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo de qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.